¿Quiere darle el Oscar al mejor entrenador? ¿A quién se lo daría? Joder, no sé, hay muchos candidatos, eh. Guardiola, por ejemplo, no sé, hay muchos. De todas maneras, mira, independientemente de Pep, por ejemplo, que es un grandísimo entrenador, pero ahora me fijo, por ejemplo, en el entrenador que hemos tenido enfrente, ¿no? Que ha venido hoy aquí con el Girona, que está haciendo una campaña extraordinaria y que está sacando un partido a un equipo que es debutante en primera división. Y, vamos, está jugando a un nivel increíble. Y no solo eso, ahora lo he hablado con él. Yo creo que lo más importante de todo eso no es, aparte de los resultados, los resultados son la consecuencia un poco de lo que se ve. Es el entusiasmo que transmite su equipo, incluso hoy perdiendo, ¿no? Pero yo le he dicho, mira, no te preocupes porque yo también he sido rival y he venido aquí y sé lo que es, ¿no? Que coge Messi el balón y no sabes ni qué hacer. Pues es que es así. Entonces, pero a pesar de eso, mantener un poco su idea y generar ese espíritu dentro de un equipo que se le ve que está vivo y el Girona no está. Entonces, todo ese tipo de entradores igual no le dan un Oscar, pero bueno, están cerca también. ¡Suscríbete al canal!